Y gracias especialmente a ti, Luna, que sé que insististe muchísimo para que Dios pueda estar aquí hoy cantando. Bueno, el tema que les voy a cantar se llama Love is the Name y es una canción muy especial para mí. ¿La conocen? ¡Sí! ¿Van a cantar conmigo y vamos a bailar? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Love is the Name and Life is the Name and Life is the Name and Love is the Name. ¡Guau! De verdad que nunca me imaginé que íbamos a cantar juntas. Estuvo impresionante, increíble. Me pasamos increíble y conectaron súper bien con la canción. Yo creo que cuando uno hace lo que desea, nada puede salir mal. De verdad, Sofía, gracias por toda tu buena onda. Porque eres súper buena onda con todos y por tu música. ¡Guau! Nunca voy a olvidar este momento. Es un sueño haberte conocido. Gracias. Y yo nunca me voy a olvidar de ustedes. Jamás. Ay, de verdad, Sofía, muchas gracias por dejarnos compartir este momento mágico. Fue un placer, Ámbar. Y las dos tienen muchísimo talento. Deberían de cantar juntas. Serían un súper gran dúo. Y ustedes conectaron increíble con la canción. Muchas gracias por acompañarme. Sofía, es un honor. Y Luna, ¿qué te puedo decir? Realmente eres única. Nunca deje de ser tal y como eres. Muchísimas gracias. Y sabes que el rol eres tu casa, así que puedes regresar cuando tú quieras. Gracias, Luna. Seguiremos en contacto. Sí. Gracias a todos. Los quiero mucho.